Y con la finalidad de seguir promoviendo la cultura en las colonias de Matamoros, el Instituto Matamorense para la Cultura y las Artes realizará este sábado nuevamente el Pabellón del Niño, así es como lo da a conocer la directora de Lima Culta, la maestra Hilda Corina Ramírez. Escuchemos. Vamos a estar en la colonia Lomas de San Juan, a partir de las 11 de la mañana y terminamos a las 4 de la tarde aproximadamente. Esperamos recibir aproximadamente también como unos 400 niños. Ya estuvimos visitando la colonia, ya estuvimos viendo el área en donde se van a instalar todas las carpas que conforman el pabellón cultural y bueno, nos sorprende que sí hay muchos, muchos niños. La anterior fue en la colonia Revolución Verde y fue una experiencia muy, muy gratificante. Los maestros talleristas sorprendidos del entusiasmo de los niños, del comportamiento de los niños muy correctos, muy educados. Si sintieron que realmente, como así es, ese proyecto es para ellos. Ya estamos teniendo la programación para que sea mínimo cada 15 días. Bueno, es un maestro tallerista con un auxiliar y son las disciplinas artísticas de teatro, de danza, de música. Hay una ludoteca, hay una ludoteca. Yo creo que es aproximadamente como unas 60 personas aunados a chicos del colegio de bachilleros que nos apoyan como servicio social porque se requiere mucho apoyo, mucho personal para ellos.